Y bueno, más una creación de INAMU, la creación de AMA. Felicitaciones a todos. Felicito a INAMU por AMA, agregadora de música argentina. Queremos felicitar a INAMU por la creación de AMA, agregadora de música argentina. Soy Ema Cuañerí, perteneciente al Pueblo Com. Quiero felicitar al Instituto Nacional de la Música por la creación de AMA. La agregadora de música argentina, una herramienta que permite distribuir nuestras canciones en todas las plataformas digitales del mundo. Quiero mandar un saludo en esta etapa de creación de AMA. Quería felicitar al INAMU por la creación de AMA. Quiero felicitar al INAMU por la creación de AMA. Quiero saludar y felicitar al INAMU por la creación de AMA. Felicitarlos por la creación de AMA, que va a ayudar un montón a todos los músicos argentinos. Quiero felicitar a INAMU por la creación de AMA, agregadora de música argentina. Quería felicitar al INAMU por hacer esta aplicación llamada AMA. La agregadora de música argentina. Agregadora de música argentina. Es una herramienta para poder distribuir nuestra música, nuestras canciones, nuestros discos, en todas las plataformas del mundo. Esta agregadora de música que nos permite ser distribuido con nuestra música por todo el mundo. Una locura que se esté haciendo esto, un sueño de hecho realidad. Agua arriba. La alegría que me da tener al INAMU como un aliado en esta vida de músico. Es por eso que cuando me enteré de que están teniendo la iniciativa de la creación de AMA, me di cuenta que sí, que realmente están viendo las necesidades que tenemos y las están cubriendo generosamente. Una herramienta fundamental para los músicos de nuestro país. Esto va a ayudar mucho a todos los músicos del país. Así que bueno, les mando un gran abrazo para todos y todas. Es una plataforma, una distribuidora para que cualquier músico argentino pueda subir su música justamente, sus canciones, sus discos y así poder sonar en cualquier plataforma. Esta herramienta fundamental para los artistas independientes que la venimos remando desde hace muchos años. Creo que esta herramienta facilitará el acceso a las plataformas para los músicos independientes y contribuirá a transparentar el negocio de la música. Para que la música de todas y todos pueda llegar a todas partes del mundo. Que seguramente impulsará muchísimos proyectos musicales que hoy no están en las plataformas. Una herramienta que va a permitir, entre otras cosas, que la música independiente pueda ser escuchada entre ruido. También nos va a dar la posibilidad de conocer los derechos que esas obras tienen, poder registrarlas y cobrar por las reproducciones. Es necesario que la música nacional e independiente tenga quien nos represente en las plataformas de este año. Bueno, para seguir disfrutando de nuestra música en todas las plataformas. Felicitaciones y a seguir. Gracias. Quiero felicitar a Linamu por la creación de AMA, la agregadora de música argentina. Muy importante. En especial para los músicos que recién comienzan. Aquí van a encontrar seguro un espacio creativo de confianza y de honestidad. ¿Por qué? Porque Linamu es de los músicos. Les mando un abrazo.